¡Hola! ¿Cómo está? ¡Taoísmo en Español! Doblado. Magareba su navachi naoshi. Doblado como una orruga agrimensorra. Por tanto, recta. Capítulo 22 En el taoísmo, volver al Tao es importante. ¿Qué significa volver? Uno puede decir que significa salir de su holograma y entrar en el estado del Tao. O BUMO MISHOIZEM en el Zen. Otro puede decir que significa girar el ciclo en yan, lo que equivale a una rueda de oración tibetana. ¿Cómo se puede volver al Tao entonces? Una de las respuestas es utilizar pensamiento inverso. Si quiere ser recta, arquee el cuerpo como una orruga agrimensorra. Gracias. Hasta luego.